¡Aplausos! Esta es la historia, señores, de un caballo y sus jinetes, los reyes del rejoneo y fieles hasta la muerte, un caballo lucidano que Pablo tendió la mano. ¡Ay! ¿Quién es ese caballo que a una niña lo montó? ¡De nombre tiene Cagancho y en la pradera quedó! ¡Y fruto con el maestro, alabando a lo largo! ¡Corre, corre, Cagancho, tu alma está por todo el rancho! Un caballo atrevido dejaba a toda la gente aplaudiendo en un suspiro. ¡Ese aplauso para Pablo Ramón, que es el caballo, mi señor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pablo Hermoso de Mendoza, te dedico esta canción, ¡Que Dios te deja en la gloria y te dé su bendición! ¡Torero, Navarro, Estella, y de un nuevo en corazón! En México eres una estrella, el mejor del rejoneo Toda la gente te quiere, toda la gente te admira Que me recuerden pa' siempre, dando gracias a la vida Corre, corre cabacho, tu alma está por todo el rancho Veo su finca hermosa, donde cuida con esmero Pablo hermoso de Mendoza Ay, si me fui con Guillermo, que tenga suerte en la vida Y aquí termina la historia, ya llegó tu despedida Siempre te recordaremos Pablo hermoso de Mendoza ¡Gracias!